Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube con temas de coaching, motivación y liderazgo. Mi nombre es Daniel Colombo. Hoy vamos a hablar sobre de qué forma podrías conectar más tu inteligencia emocional y específicamente con 7 ejercicios prácticos que puedes empezar a practicar hoy mismo. La inteligencia emocional es una de las habilidades indispensables en el mundo relacional de las personas, ya que permite conectar mejor con quienes somos y convivir eficazmente con el entorno en todo tipo de situaciones. Se trata de la capacidad innata, adquirida o desarrollada en base a la ejercitación, de elegir las mejores opciones para encontrar soluciones a dilemas de la vida en cualquier ámbito a partir de conjugar distinto tipo de inteligencias humanas. La palabra inteligencia en sí misma remite muchas veces a la capacidad de entender y elaborar información para utilizarla de una manera adecuada. Al convivir aquí la inteligencia con la palabra emocional se agrega el sentir, este fenómeno psicofísico de las personas que nos permite adaptarnos a los cambios e integrar lo emotivo, lo emocional y lo sensible que todos tenemos. El impulsor de este concepto es el psicólogo norteamericano Daniel Goleman, quien hace énfasis en la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos para tener una mayor habilidad en las cinco capacidades básicas de la inteligencia emocional. Descubrir las emociones en uno y en los demás, reconocerlas, manejarlas o gestionarlas, crear un motivador propio y gestionar las relaciones. Ahora, ¿en qué lugar del cerebro está esto que llamamos la inteligencia emocional? Para ubicarla en lo fisiológico, la inteligencia emocional se localiza en el tronco encefálico, que es la parte del cerebro que regula las funciones vitales básicas. Allí, el centro emocional neocórtex, la amígdala cerebral y el hipocampo son esenciales junto con la amígdala, que es la encargada de segregar algo que se llama noradrenalina para estimular los sentidos. Vamos a ver algunos beneficios que según Goleman tiene la inteligencia emocional. Él postula que permite a las personas que quienes le rodean se sientan a gusto con él. También que al estar a su lado no experimenten sensaciones negativas, que confíen más en esta persona cuando necesiten algún consejo, una guía u orientación, ya sea personal o profesional. Y a su vez, la persona con inteligencia emocional desarrollada puede reconocer y gestionar convenientemente lo que experimenta como emociones del tipo negativo. También posee una mayor capacidad de relación con los demás porque consigue empatizar, ponerse en los zapatos más rápidamente. Una persona con inteligencia emocional desarrollada aprovecha las críticas como algo positivo, analiza, procesa esta información y las transforma en aprendizaje. También posee una cualidad mayor para conectar con la felicidad porque sabe encauzar sus emociones de impacto negativo. Esto le permite afrontar problemas y no quedar atrapado en ellos. Vamos a ver ahora siete ejercicios prácticos que son muy sencillos para desarrollar tu inteligencia emocional. Si los practicas en una forma continuada, te diría que por lo menos durante 21 días seguidos vas a experimentar que algunos de ellos van a ser más sencillos que otros. Sin embargo, el resultado que vas a obtener en el tiempo y persistiendo en tu ejercitación es que vas a empezar a reconocer mejor las emociones y a conectarte mejor contigo mismo. Reconocer las emociones. En vez de reaccionar en automático como lo hace la mayoría de las personas, este desafío te invita a observarlas ni bien sientes internamente que están llegando. Busca entender cómo influyen en ti y cuál podría ser el resultado posterior si te dejaras llevar por ellas de inmediato tal cual se presenta. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Primero detectar a tiempo las emociones y segundo evitar que te controlen tus actos aquellas que no sean tan apropiadas para los objetivos, para las relaciones o para las metas. Segundo ejercicio. Evita hacer un juicio inmediato sobre cómo te sientes. A veces frases como jamás en la vida me he sentido tan mal, estoy tan enojado que sería capaz de hacer cualquier locura, me quiero morir. Son sentencias que crean un estado de conciencia especial y que no te favorecen en términos de inteligencia emocional. Las emociones están diseñadas para darte información. ¿Cuál es el objetivo de frenar a tiempo? Es entenderlas porque te van a permitir ser más astuto para evitar reacciones desproporcionadas entre lo que sientes, los recursos que tienes y lo que realmente te pasa. La tercera clave para empezar a incorporar la inteligencia emocional es evitar clasificar las cosas como buenas o malas. Más del 90% de las personas vive enfocado en el registro de las cosas malas de la vida, por lo que las cosas buenas quedan totalmente disminuidas. Entonces si te entrenas podrás adquirir la destreza de poner en la balanza también las cosas por las que puedes estar agradecido aquí y ahora. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Lograr equilibrio emocional. Cuarta clave. Expande tu diccionario emocional. Las emociones básicas son entre 4 y 6 y generan todas las demás como la alegría, la tristeza, el enfado, el miedo, la angustia o la sorpresa. Cuando las expandes tu mapa emocional se va extendiendo y aprendes a discernir por ejemplo la euforia de la felicidad, la nostalgia de la tristeza que son cosas distintas, la frustración de la decepción y todas las que vienen por añadidura. El objetivo de este ejercicio es que te conviertas en un observador de la sutileza de tu mundo emocional, ya que te permitirá dibujar mejor tu mapa interno para ser más asertivo en cada momento que vives. Quinto ejercicio para desarrollar tu inteligencia emocional. Reconoce cómo te comunicas. Más del 90% de la comunicación es no verbal. En la comunicación interpersonal las palabras ocupan menos de un 10% del total. El otro 90% son los gestos y el tono de voz. Reconociendo estos últimos vas a poder destrabar muchos aspectos que están como anudados adentro tuyo. Si eres de los que cuando quiere expresar una idea te pones con los brazos cruzados por ejemplo, descrúzalos. Si no miras a los ojos a los demás, haz el esfuerzo consciente de establecer contacto visual. Si tu tono de voz no tiene matices y es casi como un robot, empieza por ejemplo por enfatizar las frases de una forma que acompañe tus emociones. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Enriquecer el proceso de comunicación que tienes con los demás para empatizar mejor. Sexto ejercicio. Gestiona los pensamientos. Otro comportamiento frecuente es dejar salir los pensamientos sin ningún tipo de filtro. Si bien no se puede controlar lo que piensas, sí puedes conducirlos de maneras más asertivas que vayan en consonancia con tus objetivos para ese momento. Los pensamientos crean estados de conciencia y esos estados de conciencia son los que se manifiestan en la realidad. De allí la importancia de que aprendas a gestionarlos. Un ejemplo. Si estás por ejemplo muy enojado, sabes que todo lo que pienses y todo lo que salga de tu boca va a ser en consonancia. Entonces tranquilízate, haz una pausa y vuelve cuando hayas recobrado tu equilibrio interno. El objetivo de este ejercicio de inteligencia emocional es quedarte con los pensamientos más apropiados para lograr aquello que verdaderamente quieres y deja pasar esos otros que te desvían o te distraen de la meta. Séptimo ejercicio de inteligencia emocional. Apodérate de la comunicación. Este es un rasgo muy notable en las personas con inteligencia emocional. Te vas a dar cuenta enseguida porque no utilizan frases como siempre hace lo mismo o eres tú responsable de que yo me sienta mal. Más bien se hacen cargo de la parte que les toca. Esto incluye el comunicarte asertivamente con los demás expresando todo en primera persona. Por ejemplo, lo que yo quiero decirte desde mi perspectiva es tal cosa o qué tal si proponemos tres formas distintas de resolver este conflicto que tenemos. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Abrir nuevas posibilidades de interacción donde antes había una puerta infranqueable para reconducir formas primitivas de comunicación hacia lo que yo podría llamar entornos de apertura más saludable para todos. La invitación es a convertir estos ejercicios en un hábito práctico que los desarrolles durante todo el día. Es necesario aprender a desaprender los años en que quizás has vivido desligado de tu mundo emocional. Lograrlo se conquista paso a paso. Espero que te hayan gustado nuestros contenidos de hoy. Te invito a darle like a este canal de YouTube y nos encontramos también en mi web que es danielcolombo.com. Muchas gracias.